Hola amigos de Tu Casa TV, yo soy Maribel Yáñez, nutrióloga, y el día de hoy te voy a explicar acerca de la hidratación y de las bebidas que a lo mejor te pueden estar engordando y tú no te has dado cuenta. Acompáñame a ver de qué se trata esto. Lo primero importante en la hidratación es saber que muchas bebidas tienen calorías, y que no todas son a libre demanda. Por ejemplo, los jugos que normalmente les damos a los niños. Un juguito te puede aportar hasta 500 calorías por porción, es decir, por un vaso de jugo. Te voy a poner varios ejemplos que podrían ser muy buenos para empezar a reducir calorías. Por ejemplo, puedes utilizar agua con clorofila, solamente es ponerle un poco de color y sabor. Recuerda que la clorofila es un pigmento que tienen todas las verduras verdes, que captar una energía solar y que te va a ayudar a oxigenar toda la sangre. Otro producto muy bueno es también el agua de coco. El agua de coco es muy rica en electrolitos. Entre más consumas minerales, es muy importante para que tú estés bien hidratado. Otro producto que me encanta mucho son los tés. Los tés en forma calientita, un apapacho, porque el té es rico en antioxidantes. Y recuerda que aparte de hidratarte, tú quieres llenarte de mucha energía y sobre todo de prevenir el envejecimiento. El té verde, que es muy conocido en Asia, lo utilizan principalmente como hidratación, pero sobre todo para mantener una digestión muy buena y también para que nunca envejezcas ni nunca te salgan arrugas. El té blanco, por ejemplo, es muy rico en antioxidantes, pero además es muy diurético. Así que me encanta para todas aquellas mujeres que quieren prevenir la celulitis o que también necesitan un poco de hidratación. Otro té muy rico y muy potente es el té matcha. El té matcha es más potente que el té verde, es decir, 400 veces más tiene de antioxidantes que el té verde. Así que una pizca nada más a un vaso de agua caliente, bueno, va a ser una maravilla para empezar a cuidar tu salud y sobre todo empezar a hidratarte. Ahora, estos tipos de productos son muy buenos que los consumas diariamente, pero te preguntarás, ¿y qué le voy a mandar a mis hijos si ellos no consumen té ni agua con clorofila? Bueno, yo te recomiendo que en el agua, por ejemplo, que le mandas en el lunch, sea de tamarindo o de jamaica, porque simplemente están pigmentados y, bueno, les van a saber mucho más rico que el agua simple. Y te preguntarás entonces, ¿para qué tomar bebidas o líquidos? No solamente es importante para hidratarte, sino porque te llena de minerales, que son muy importantes. Pero la tierra de hoy en día ya no tiene estos minerales, así que te recomiendo consumir agua alcalina. Espero te hayan servido todos estos tips respecto al agua, la hidratación y de por qué es tan importante consumirlo en estas bebidas tan ricas y tan nutritivas. Y bueno, esto fue Vida Sana, yo soy Maribel Yáñez. Te espero en mis redes sociales. Recuerda que todos los tips y dudas que tú tengas, escríbeme en Twitter, Nut Maribel Yáñez en Instagram, Sin Nutre by Maribel Yáñez y en Facebook, Sin Nutre Nutrióloga Maribel. Y nos vemos hasta la próxima. Nos vemos por allá en Tu Casa TV.